Amiga, sigue bajando la temperatura. Me falta el maple. Tenés razón, nos falta el maple de huevo. Desde mañana lo haremos. Viste el título hoy, Crónica Popular, 40% de aumento en los huevos. Es verdad, es verdad. Y nosotros lo estamos siguiendo también con nuestra voz de la inflación y viene aumentando casi todas las semanas. Yo te digo que para mí más de 40% en los últimos dos meses. Bueno, vamos a ver si querés el supermercado donde compramos. Mañana hacemos informe sobre los huevos. Tenemos dólar paralelo, 371, bajó también respecto a ayer. Así abre hoy el mercado. El oficial ya superó los 206 pesos. Ya empiecen a pensar cuando uno hace cálculos en 210. Y obviamente el dólar turista, 413. Parate acá. Llevamos cuánto de inflación. Vamos a poner 20 en el primer trimestre. Ponele para redondear alto. ¿Qué inflación podés proyectar? 80% más sobre los 20, 70% más. ¿Para el resto del año? Sí. Y las consultoras están proyectando las más positivas, 97 para el año. Vamos a un escenario complicado como es un 100% de inflación. ¿Cuánto te... Si vos ajustás el dólar por inflación... El oficial. ¿A cuánto debería estar el dólar a fin de año? A 400. A 400. ¿A cuánto debería estar el dólar turista entonces si este se va a 400? También el doble. 800. Como a... A ver, ¿tomamos noción de lo que estamos diciendo? ¿Vos podés tener a fin de año este dólar, el turista, 800 mangos? Si avanza lo que avanza la inflación. En general, en los áreas electorales... Claro, pero si no lo avanzás como la inflación, lo retrasás. Totalmente y en algún momento te ajustás. Claro. Si sigues en algún momento te ajustás. Exacto. Es decir, si vos no mantenés este dólar oficial de 206 a fin de año... Vamos a suponer que tenés el 100% de inflación. Vos vas a decir, no, pero el gobierno estima 60. Después vamos a hacer el cálculo de 60. Pero vamos a consultoras privadas 100% con este nivel de inflación que hay ahora proyectado. Estás hablando de un dólar que va a estar en 360, 370. Sí. A fin de año, el oficial, si no lo tenés en ese nivel, lo retrasaste. Totalmente. Es probable que intenten retrasarlo un poco. El tema es que no tenés dólares para mantener el precio. Pero es que lo que retrases hoy... Entonces hay que ver hasta qué punto. Igual lo que retrases hoy... El mercado lo ajusta. Que lo va a ajustar mañana. Sí, Antonio, porque es por competitividad. Así que eso se ajusta o se ajusta. Más en una economía que no está creciendo y que tiene esta inflación. Algún cráneo va a estar pensando que va a ser convertible a 1.000 a 1. Pero en serio, el dólar oficial a fin de año, con esta proyección de inflación, lo vas a tener a 360 mangos. Está bueno hacer ese cálculo hoy, que obviamente asusta, para tener noción de lo que es un 100% de inflación. Porque a veces, como convivimos con eso, no nos damos cuenta de lo que es. Para tener noción. Es una barbaridad. Sí. Es una barbaridad. El turista, que es el doble, si vos estás pensando en irte de vacaciones el año que viene, estás mirando... Ya tenés que empezar a mirar un dólar de 700. Sí. Y el MEP debería estar también... El turista, ¿eh? ...750 si avanza lo que avanza en el... Esto simplemente ajustando por inflación. Sin otra cosa. O sea, no con una devaluación brusca como la que habías tenido en 2018, que avanzó más que la inflación. Ajustando por inflación. Sí. Y si vamos a la inflación oficial, estimada en 60%, vamos a suponer que te liquidaste el 20 en el primer trimestre, te falta un 40 más, oficial el dólar debería estar en 310, 320 a fin de año. Exacto. Y este en 680, 650. Sí. Solo con la inflación. En enero tuvo un color in play de 5,5% por debajo de lo que fue la inflación. Entonces, quiere decir, lo están atrasando. Hay que ver si alcanzan los dólares para mantenerlo, porque tenés que vender reservas del Banco Central. Yo, insisto, no tomamos noción de lo que es la inflación, de lo que está generando la inflación. Coincido. Altísima, sí. Altísima. Bueno, y después. Similar. Están tranquilas las variables. Kilo de pan, asado y litro de leche se mantienen. Muy bien.